Final final de Simplemente Corrientes, no sin antes saludar a Ariel Vallejos y a Junior Escobar que cumplen años el 31 de enero. El mes de febrero arranca con un cariño especial para la señora María Teresa Palacio de Amarilla. Saludamos también a Melanie y a Julieta de Neca, a María Alicia Pérez Duarte, a Cristina Basso y a Susana López. Las chicas del 2 son Amalín Aucar, Amalia Rocío Fernández, Claudia Fiorio, doctora Nélida Peruchena y Sofía Vidaliet. El día 3 de febrero tengo un cariño muy especial para la señora Cristina Karam que está de cumpleaños. Saludamos también a Claudia Rodríguez, Alicia Casco, Estela Quiroga, Lorena Andró, Luchi Brun, María Guadalupe Gómez y Guillermo Almirón Barrios. El 4, dos cariños especiales para Mili Piñeiro Sosa y para la profesora Andrea Noayles. El día 5 cumplimos con Ricardo Stechenman, con el doctor Oscar Brunel y con Nicolás Berrastro. Las chicas del 5 son Mabel Marqués, Mónica Jaldemán de Holzel, Liliana Valenzuela y la doctora Susana Moreno de Mosna. Finalmente el día 6 cumplimos con el doctor Oscar Beltrame, con el camarógrafo Emiliano Sánchez y con el doctor Miguel Achor. Las chicas del 6 son Betty Soloaga de Arieti, Magna Quevedo, Mari Segovia y Sandra Gamón. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes de Carnaval que no dudamos lo ha disfrutado muchísimo. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios lo dispone. Gracias como siempre por acompañarnos. Corrientes tiene el lujo, el lujo del país. Que brillan la avenida.